como están todos mis seguidores en mi canal en youtube mundo de conocimiento a tu alcance en el día de hoy estamos diagnosticando una chevrolet tracker modelo 2015 el cual presentaba la siguiente falla entonces hoy más que todo vamos a trabajar con el equipo con el escáner mdi con la interfax original de esta marca entonces estábamos presentando la falla siguiente entonces estábamos presentando la falla de actividad insuficiente en el circuito de sensor de oxígeno 2 el dtc 01 40 p 01 40 entonces se llevan el carro al taller y inmediatamente identifican la falla como el sensor de oxígeno malo entonces por favor no vayan a hacer eso hay que diagnosticar bien el vehículo en este caso pues estamos diagnosticando acá directamente con el equipo mdi entonces nos vinimos inmediatamente que entramos con 90 interfax a chequear acá este voltaje sensor de oxígeno número 2 el cual veíamos una eficiencia muy pobre un funcionamiento que no era el correlacionado con el sensor entonces procedimos a diagnosticar el código de falla y nos encontramos con la sorpresa de que el aislador de ruido de las vibraciones del exhausto que es lo que más conocemos en latinoamérica como flexible en unas partes en colombia como gusano pues su nombre técnico sería flexible aislador de vibraciones del exhausto el cual estaba con una ruptura esto es una pieza que viene entrelazada en el mismo metal protegido con una malla cuando el cliente aceleraba el motor que sucedía que dejaba de entrar aire aire a los gases de escape por lo consiguiente el sensor y el convertidor catalítico nos iban a reaccionar a pobre si entonces ustedes ahí mismo recurren a cambiar el sensor de oxígeno muchachos hay que empezar a hacer unos diagnósticos bien eficientes para evitar gastos inoficiosos en el cliente entonces ya aquí se procede a limpiar cuerpo de aceleración muy sucio con su respectivo producto carbocleaner no sé cuáles ustedes utilizarán en su respectivo país hay unos limpiadores de admisión limpiadores de carburador que son una base pues de alcoholes y todos los solventes para no hacer daño al motor ni a los sensores pero si limpiar esa carbonilla que se ocasiona por la utilización de filtros de mala calidad o filtros que los dejan pasar mucho tiempo entonces recuerden esta el diagnóstico lo estamos haciendo acá con el la mdi listo entonces acá le damos ingresar y vamos a ver acá donde dice controles de combustible dice cerrado dice cerrado entonces ya saben me pueden contactar por la red y les doy más explicaciones respecto a este fallo el cual estaba presentando este vehículo recuerden darle like y seguir a mi canal en youtube un mundo de conocimiento